¿Qué es la amnistía fiscal? Bueno, estamos totalmente en contra, estamos totalmente en contra. El mensaje que se manda a la sociedad y a los contribuyentes que pagan religiosamente sus impuestos es absolutamente demoledor. Suscribimos plenamente, y así se ha dicho por nuestros portavoces nacionales, la declaración de una asociación que conoce perfectamente bien el tema, que es la Asociación Profesionales de Inspectores de Hacienda, que rechaza frontalmente este tema. Y repetimos, pues lo mismo que en el caso anterior, no todo vale. Y en ese aspecto estamos totalmente en contra de esto. Nos llama la atención, y finalmente con esto concluyo, pues la posición de las diputaciones forales del País Vasco, que son las que mandan el tema del dinero. Claro, el Gobierno del País Vasco, como ustedes saben, el tema de dinero, poco o nada tiene que decir. Claro, resulta que cuando ellos tienen un cupo absolutamente favorable en el cual dejan de aportar, se estima unos 6.000 o 7.000 millones de euros al año, pues ellos no se consideran obligados, entre comillas, a hacer eso de la amnistía fiscal y la rechazan frontalmente. Bueno, un ejemplo más del disparate fiscal, en este caso, del régimen autonómico, y por eso también nosotros hemos planteado desde siempre, incluso lo decimos en el País Vasco y en Navarra, no la modificación, sino la abolición de esos sistemas especiales que se remontan, parece, a la Edad Media. Pero eso no es un argumento para mantenerlos.